Hola, les saluda Jacinta Escudos y quiero comenzar esta reseña haciéndoles una pregunta. ¿Nunca les ha pasado que leen un libro y meses o incluso años después ustedes siguen recordando ese libro, siguen recordando a los personajes, recuerdan algunos momentos de la historia o recuerdan mucho el sentimiento que les ocasionó ese libro y, no sé, siempre vuelve a su recuerdo esa obra? Eso me pasó a mí con el libro Doppelgänger de la escritora croata Dasha Drinik, un libro que leí en enero del año pasado y que todavía más de un año después sigo recordando y reconozco a través de ese recuerdo que ha sido un libro que me ha impactado profundamente. Llegué a la obra de esta escritora gracias a un artículo de la sección de libros del New York Times, pero cuando busqué sus libros me di cuenta de que son bastante difíciles de encontrar y de hecho muy pocos de ellos están traducidos al español. Drinik murió en el año 2018 y su obra más reconocida es una novela bastante, de muchas páginas llamada Sonnenschein, que curiosamente Sonnenschein es una palabra alemana que significa rayos de sol y esta es su novela más traducida y fue de hecho nominada al Independent Foreign Fiction Prize, un premio británico. Esta novela fue traducida en inglés y también en español está traducida bajo el título de Trieste y bueno, no sé si este es su único libro traducido al español. Si usted sabe de otros libros de ella traducido al español, por favor, comparta con nosotros porque a mí me interesa mucho seguir leyendo a esta escritora. Es más fácil encontrar sus libros en inglés y por suerte había o hay varios libros en versión electrónica y comencé por este libro, Doppelgänger, que es un libro más bien corto que está compuesto por dos relatos y ambas historias llevan como título el nombre de sus personajes. La primera historia se llama Arthur e Isabela y la segunda se llama Pupi. La primera historia narra la vida de Arthur e Isabela, son dos personas mayores. Él tiene 79 años, ella tiene 77. Ambos son personas muy solitarias, con vidas muy áridas y poco a poco, mediante diversos recursos que utiliza la autora, por ejemplo, utiliza archivos policiales, notas de periódicos y una escritura algo fragmentaria, vamos conociendo antecedentes familiares, sus formas de vida, cómo viven estas dos personas. Eventualmente estos dos personajes se van a encontrar, tienen un encuentro, la noche vieja de un año X, y creo que a mí lo que más me impactó de esta historia fue que es una narración que describe con toda crudeza la vejez y hay un final inesperado que golpea bastante fuerte y que contribuye a una profunda sensación de desolación cuando uno termina esta lectura. La segunda historia, Pupi, pues es prácticamente la biografía de una persona que es conocida como Pupi. Vive una serie de eventos familiares y personales que lo van arrinconando y lo miran obligado a alterar su forma de vida. Y esta alteración de su forma de vida lo va también alejando poco a poco del contacto humano. Y dentro de esta situación él va desarrollando una afición por visitar el zoológico y en particular se fascina con la zona donde se encuentran los rinocerontes, que más adelante tendrán pues una participación, voy a decir, estelar en el final de la historia. Es igual una historia desoladora, es más larga que la primera, es más elaborada y tiene de hecho un, voy a decir, un formato un poco más tradicional que la historia anterior. En lo personal me gustó más la primera historia y de hecho es la historia que me sigue resonando después de haberla leído tanto hace ya varios meses y creo que me sigue resonando por la crudeza. La autora definitivamente no retrata a las personas mayores con ningún tono de condescendencia, no los estereotipa, no los infantiliza y tampoco se pone en un plan de pensar que en la vejez todo es paz y sabiduría y tranquila felicidad, ¿verdad? De hecho, creo que el retrato que la autora hace de la vejez me hizo recordar mucho esta frase de Betty Davis que también es algo cruel, de que la vejez no es para cobardes. Doppelganger pues es un libro duro, es un libro muy duro, sobre todo la primera historia, pero a pesar de ello a mí por lo menos me dejó con muchas ganas de seguir leyendo y de conocer más de la obra de esta escritora. No sé, porque es lo único que he leído de ella, si esta es la mejor manera de entrar a su obra por esa dureza que tiene. He leído algunos comentarios en Goodreads, por ejemplo, donde se quejan precisamente de lo gráfico y de lo escatológico que puede llegar a ser la descripción de algunas cosas. Pero, y también por un carácter algo fragmentario de ese primer texto, sobre todo, y según lo que he estado leyendo es lo más experimental que ella produjo. Pero yo de todos modos, por lo menos yo sí voy a hacer el intento de leer alguna de sus novelas. Sus novelas son bastante extensas, novelas de 400, 500, 800 páginas, pero quiero leer más de esta escritora. Definitivamente hay libros, personajes, historias que nos impresionan mucho, quizás por su planteamiento o porque las verdades que dice o que mencionan en esas historias son, nos abofetean y quizás coinciden con algunos temas personales que uno está elaborando en su propia vida. Y por eso sentimos que algunos libros o que algunos personajes nos dicen verdades muy íntimas, muy profundas, de forma muy cruda y sin filtros. Pero esas verdades, esas durezas perviven en la mente del lector y creo que eso es lo valioso de la literatura. Y al final pues tenemos que tomar en cuenta que nadie ha dicho que la literatura tiene que ser siempre bonita y siempre con finales felices. La literatura también nos va a hablar de la crudeza, de la crueldad que tiene la vida misma. En la casilla de comentarios, perdón, cuénteme si ha leído esta escritora, si la conoce, si sabe de otros libros traducidos al español de ella. O también coménteme, comparta con nosotros si esta sensación de un libro que uno ya leyó antes y que pervive a través de mucho tiempo, si le ha pasado a usted quizás con otro libro y por qué motivos le ha impresionado la obra o esta otra obra. Si le interesan más reseñas de libros, también puede suscribirse a este canal o puede visitar mi página web escudos.com. Estaré haciendo más de este tipo de comentarios sobre libros y espero que nos acompañe pronto. Gracias por escuchar y hasta la próxima.